En este segmento vamos a hablar de Carlos Romero de Champs. El principio del fin. Carlos Romero de Champs es un tamaulipeco, tiene 76 años, nació el 17 de enero de 1943. Es contador privado, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, periodista desde 1961 y trabajador de Pemex, según afirma él mismo, desde 1959, cuando tenía 14 años. Dice él que fue peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más. Dice, escribe hasta antes de alcanzar la máxima representación del sindicato con el respaldo de todas las secciones que lo integran. Lleva o llevaba 26 años al frente del sindicato petrolero, desde el 22 de junio de 1993, cuatro veces seguidas elegido. Sucedió a Sebastián Guzmán Cabrera, hasta ahora que ya renunció, y justamente por eso estamos hablando de él, que se rumora de que el gobierno mexicano le ha pedido ayuda a la Interpol para localizarlo. Su sueldo de Romero de Champs, nominal, es de 27 mil pesos mensuales. Ha sido tres veces diputado y dos veces senador. Un líder muy, muy humilde que viste relojes de oro de 18 kilates de la marca Audemars Pijet, que, bueno, están valuados entre 40 a 200 mil dólares cada uno, y está muy comprometido con el país. Cuando ha sido diputado, mientras está en sesiones, pues ve revistas de yates, ¿no? Hasta hace muy poco se sentía impune y hasta presumía que Pemex era suyo, y como tal, pues hacía uso de las aeronaves de esta empresa, de esta compañía, o de Petróleos Mexicanos, vamos a llamarlo, porque, bueno, vaya que lo han privatizado, y por supuesto también tenía sus aeronaves, para, pues obviamente, ir a los viajes que se le ocurriesen, ir a los destinos que, pues, si él quisiese, estuvieran donde estuvieran. Para eso, él ha colaborado con dinero y como operador en campañas políticas de todo tipo, incluyendo, por supuesto, las presidenciales. Romero de Champs fue el líder petrolero que protagonizó, recordemos, el Pemex Gate, durante la campaña electoral del año 2000, en la que se desviaron 500 millones de pesos del Fondo del Sindicato de Petroleros Mexicanos a la campaña presidencial del candidato priista, ¿se acuerdan ustedes? Francisco Lavacida Ochoa. En esa ocasión, al PRI lo multaron con 1.200 millones de pesos, que le fueron descontados de sus prerrogativas públicas, pero, ¿qué creen? A Romero de Champs ni siquiera lo despeinaron. En Pemex está gran parte de su parentela. Vendió plazas, desvió fondos del sindicato para él y partidos políticos, se le involucra en el robo de combustibles y, bueno, todo lo que ustedes quieran. También tiene sus negocios personales, eso hay que decirlo, ¿no? Como los dedicados, por ejemplo, a la construcción de miles, podrían ser, de casas y departamentos para los trabajadores de Pemex, en los que el sindicato negociaba los términos de los contratos y las tasas de interés con los bancos. Si alguna otra empresa se quería meter en este negocio, pues tenía que subcontratar a las empresas de Carlos Romero de Champs. Hace varios años se documentó un préstamo que Petróleos Mexicanos le hizo al sindicato por 500 millones de pesos a pagar en un plazo de 10 años sin intereses, supuestamente para la construcción de viviendas para los trabajadores. Para evitar que se diera a conocer la información sobre esto, el sindicato y sus dirigentes, incluido Romero Champs, interpusieron 35 amparos. Según el periódico Reforma, el 25 de julio del 2011, la paraestatal y el sindicato firmaron un acuerdo para mantener oculto el contrato colectivo de trabajo que involucra este préstamo. Carlos Romero de Champs tiene varios departamentos de hiperlujo. Podríamos citar el de Residencial del Mar, que más o menos tiene un valor ahí humildemente de 1.5 millones de dólares. También tiene yates, por ejemplo, de Cancún, el Indomable, que vale también otros 1.5 millones de dólares. También tiene otros yates que le llaman el guli, el güero. Viaja seguido a Las Vegas a apostar entre cientos y miles de dólares. Mario Maldonado, un columnista de la Universidad del Narra, que en Ciudad del Carmen, hace más o menos unos 10 años, el sindicato de petróleos mexicanos le organizó una fiesta de cumpleaños en el estadio de béisbol de la Universidad del Carmen. Estadio lleno. Varios cantantes. Romero Champs llegó dos horas tarde en helicópteros, de Pemex, por supuesto, la gente lo celebraba a grito tendido. Ese día, según esa narración, además de comida y bebida, se refaron autos, viajes y se repartió dinero en efectivo a los invitados. En sus buenas épocas, muchos eventos de este tipo que hubo con Romero Champs, en los que ¿quién cree que pagaba estos millones de pesos? Pues, por supuesto, petróleos mexicanos. Carlos Romero Champs fue designado por Carlos Salinas de Gortari. Él fue chofer, me refiero a Carlos, perdón, sí, a Romero Champs, no al otro Carlos, sí, fue chofer, pupilo y traidor, traidor de Joaquín Hernández Galicia, que también era de Tamaulipas. Y, pues, sirvió, Carlos Romero Champs, a los intereses de Fox y Calderón en el llamado Período Azul de la Corrupción de Pemex, con quienes se benefició mutuamente. Más recursos al sindicato y más silencio del propio sindicato. También, también, por supuesto, apoyó a Enrique Peña Nieto, lo apoyó, lo financió en parte de su campaña. Romero Champs alcanzó con él la cúspide de su poder e influencia. Llegó a ser senador en este tiempo por segunda ocasión. Colaboró con Emilio Lozoya Austin, que hoy es prófugo de la justicia, con el que siguió el saqueo y el desmantelamiento de Pemex. También apoyó la reforma energética. Ahí, pues, hubo robo millonario de combustible, lo que ahora conocemos como el huachicoleo, prebendas en los contratos y también innumerables actos de corrupción. ¿Qué decir de la familia de Carlos Romero de Champs? Sus hijos también son muy humildes. Por ejemplo, podríamos citar a dos de ellos, José Carlos Romero Durán, que él vive un tiempo aquí y otro allá en Miami, en Estados Unidos. Él vive en el Bat Club, una zona de las más exclusivas de la ciudad. Ahí tiene dos departamentos de lujo con un valor de solamente 7.5 millones de dólares. Ahí en esos departamentos tiene varios automóviles deportivos de superlujo, algunos solo adquiribles, si se comprueba que si es cliente ha sido. Por ejemplo, tiene un Ferrari Ensa que le regaló su papá de casi 3 millones de dólares, que para comprarlo, pues, hay que demostrar que al menos se tienen otro u otros dos, dicen alguno. También tiene Lamborghinis con valor de 1 a 2 millones de euros cada uno. Un auténtico junior que sabe que papi lo puede todo. ¿Qué decir de su hija Paulina? Paulina la conocemos en fotos, por supuesto, porque pasen en sus viajes de lujo por todo el mundo en aviones privados con sus tres mascotas, sus pastores ingleses, si mal no recuerdo. Come en exclusivos restaurantes, tiene innumerables paseos en yate, costosas bolsas de la marca Hermes, que ella le llama unas simples bolsas de superama, y tiene también bolsas de la marca Louis Vuitton, que vale cada una 40 mil pesos. Los vinos que toma, pues, por supuesto, son exclusivos. Vegas, Sicilia, cada botella vale 10 mil pesos cada una. Todo ello ya ha comprado desde hace años, cuando Carlos Romero Champs era candidato a senador y oficialmente ganaba alrededor de 24 mil pesos mensuales. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hará el presidente Andrés Manuel López Obrador con él? ¿Bastará con su renuncia? ¿Lo dejarán ir para que disfrute de sus cientos de millones de pesos o le llevarán un proceso legal firme y estructurado? Ojalá que sí. Ojalá que sí para que este gobierno marque la diferencia de los anteriores gobiernos que ni lo tocaron. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha ubicado como uno de los de la mafia del poder, lo ha acusado de corrupto y de financiar campañas presidenciales. Por ejemplo, ya mencionábamos el caso del Pemex Gate. ¿Cuántas cuentas tendrá Romero Champs en México y en el extranjero, ya sea a su nombre o al de otros? ¿Será otro caso como Eduardo Medina Mora? ¿O será el primer gran golpe en contra del charrismo y corporativismo sindical que tenemos en México desde hace décadas? Desde que llegó el presidente López Obrador al poder, nunca, nunca volvió Romero Champs a ser invitado a un evento formal de Pemex. Se terminó el servilismo público hacia él. Carlos Romero Champs, hay que reconocer, es otro factor que había que controlar para llevar a cabo la transformación de Pemex a las que este gobierno lo quiere rescatar de las catacumbas y volverla a ser motor de desarrollo del país. Y fue así que prepararon su salida, a cuyo cargo estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No obstante, que el mismo Romero Champs, recordemos, se acababa de reelegir para un periodo de cinco años más, que duraría de 2019 a 2024. Esto, pues, como una muestra del gran poder que aún tiene, o deberíamos decir, ojalá es cierto, tenía. Esto, pues, en el sindicato. Romero Champs justificó su renuncia por un recrudecimiento, según él, de la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del desarrollo nacional. Qué lindo, escribe Romero Champs. Aquí la pregunta es, ¿cómo serán ahora los procesos de renovación de dirigencias sindicales en el país? Allí está Joel Ayala Almeida, está a cargo de la Federación de Trabajadores de Sindicatos al Servicio del Estado. Este lleva 21 años, desde 1998. Allí está Carlos Aceres del Olmo, de la CTM. Lleva tres años de dirigente nada más, pero muchos, muchísimos en la cúpula. Allí está también Francisco Hernández Juárez, sindicato de telefonistas. Este está desde 1976. Lleva 43 años cuando Ténix todavía era paraestatal. Y, pues, este personaje encabezó un movimiento democrático. Que, por cierto, ahora solo lo supera Fidel Velázquez. Por un año ya pronto lo va a rebasar. Fidel Velázquez duró 47 años al frente de la CTM, de 1950 a 1997. ¿Realmente estaremos en México, ojalá que sí, con cambios democráticos en el sindicalismo? Para que ellos, los miembros del sindicato, puedan elegir de manera libre y secreta, conforme a la reforma laboral aprobada en abril pasado. Por cierto, esta reforma es uno de los condicionantes del Congreso de Estados Unidos para aprobar el famoso T-MEC. ¿Esas transformaciones, estos cambios, se van a hacer de manera terza o se les fincarán responsabilidades a estos líderes, pues, muy eternos, no? Ahí está el caso del líder ferrocarrilero y también, pues, ahí está Romero de Champs. Lo que sí es cierto, ya sin suena alguna, es que Romero de Champs perdió gran parte de su poder. Debe seguir teniéndolo ahí, porque, pues, ahí está toda su estructura, ¿no? Y esto a raíz de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que, según la información disponible, fueron presentadas en julio pasado ante la Fiscalía General de la República por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahí detectaron depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios entre los familiares de Romero de Champs, sin que, hasta ahora, se justifique el origen y el destino de todos los dineros que por ahí pasaron. Se dice que le congelaron sus cuentas bancarias tanto a él como a seis de sus familiares. Su esposa, Blanca Rosa Dorán, sus hijos, Paulina, Alejandro y Juan Carlos, su nuera, María Fernanda Osejo, y una sobrina de la cual no se ha dado el nombre. Unos dicen que sí se congelaron, otros que no, o que sí, que ya se los descongelaron. Lo que es cierto es que, en febrero de este año, además, trabajadores petroleros ampliaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Romero de Champs, acusándolo de haberlos defraudado por 150 millones de dólares. Esto como resultado del despojo de varias propiedades, 126 tiendas, 26 fábricas y, dicen ellos, 60 mil hectáreas de ganado que administraban los trabajadores petroleros. Miguel Arturo Flores Contreras, líder nacional del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, presentó más pruebas de una denuncia que interpusieron desde octubre de 2016, hace tres años, la cual conforma, nos dicen, un expediente robusto. Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, fraude, enriquecimiento ilícito, extorsión y los que resulten. Miguel Flores acusó que en la pasada administración no se le dio puntual seguimiento a esta denuncia e incluso, dice, hubo dilación en las investigaciones. Ahora, ¿quién queda de manera temporal en el sindicato? Un personaje que se llama Manuel Limón Hernández, por el momento, es decir, de manera interina. Manuel Limón es uno de los operadores de confianza de Romero de Champs, que es diputado plurinominal del PRI por la tercera circunscripción de Veracruz y él era el secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Sindicato. También no debe olvidarse que ahí en el sindicato quedan los dirigentes de las 36 secciones nombrados con la anuencia de Romero de Champs y que hasta el momento lo defienden. Bueno, cuando renunció le gritaron ahí que resistiera. ¿Por qué Manuel Limón? Pues porque así están los estatutos, porque además Limón fue tesorero del sindicato de 2007 a 2018 y estuvo involucrado en las sindicatorias del Pemexgate y otras investigaciones de corrupción y desvíos al interior del sindicato. En 2002, un juez federal ordenó su aprehensión junto a otras cinco personas, incluido un exdirector de Pemex. Allí estuvieron involucrados en el presunto desvío de 1.100 millones de pesos de Pemex al sindicato. Y ahí se acusaron, o se les acusó, de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y peculado. Limón fue inclusive uno de los firmantes del convenio que les mencionaba ya hace rato, en 2011, por el que Pemex prestó al sindicato 500 millones de pesos pagaderos, eso sí, a partir de enero de 2016, en cómodas mensualidades de 8 millones 333 mil pesos, terminando de pagarlo en diciembre de 2020. Ahí sería muy bueno ver cómo va lo del pago de este préstamo. Como parte de la cúpula, Limón fue uno de los 12 beneficiados con pagos de Pemex por 1 millón 35 mil pesos mensuales para gastos de viaje sin necesidad de comprobarlos ni presentar justificantes. Un beneficio obtenido justamente en el contrato colectivo del trabajo. Y ahí sí ya la disidencia del sindicato exige que se realice una convención nacional para que se convoque a una nueva elección con voto secreto, libre y directo. Limón tendría que convocarlo pronto porque así lo marcan los estatutos. Aquí lo bueno sería que ya tendría que ser pronto, pero lo malo es que no vaya a ser uno designado por el mismo Carlos Romero de Champs. ¿Qué sacaríamos conclusión? Ojalá sea el inicio del fin de tanta corrupción e impunidad de los líderes sindicales. Aquí abarcaríamos no solo los públicos, sino los privados también. Que Romero de Champs se ha investigado de manera efectiva, que devuelva los recursos que se expoliaron de Pemex y que se equivoquen los que especulen que la renuncia de Romero de Champs fue negociada a cambio de impunidad. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Gracias.